¡Vamos a dar comienzo el acto de presentación de fiestas 2012! Buenas tardes a todos, autoridades. Buenas tardes a todos, queridos villarcalleses, vecinos de la verendad, visitantes, amigos todos. Acompañarnos esta tarde. Don Ignacio Sae, pregonero de nuestras fiestas 2012. Gracias Ignacio por haber aceptado esta encomienda que te hemos hecho. Señor delegado de la Junta Territorial de Burgos, Baudilio Fugández Maldomingo. José Antonio López Marañón, diputado provincial y alcalde de Medina de Pomar. Las guapas reinas de las fiestas entrante y Olás La Saliente. Bien, pues sin más, anunciemos que Villarcallo está de fiesta. No sin antes, desearos a todos en nombre de la Corporación Municipal de P6 unos muy felices días. Muchas gracias. Y ahora procedemos a la proclamación de las damas y reinas de fiestas de Villarcallo, Merindad Castellón. Dama de Fiestas de la Vierta Castilla y la Vierta 2012, la señorita Ana Nieto Robles. Hace entrega de Banda Igualdo, el ilustrísimo delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Don Baudilio Fernández Maldomingo. Dama de Fiestas de Villarcallo, Merindad Castilla y la Vierta 2012, la señorita Ana Nieto. La señorita Beatriz Barona Sainz. Hace entrega de Banda Igualdo, el ilustrísimo diputado provincial y alcalde de Medina de Comar, Don José Antonio López Marañón. Y reina de Fiestas Villarcallo, Merindad Castilla y la Vierta 2012, la señorita Lorena Borregón García. Hace entrega de Banda Igualdo, el ilustrísimo señor de los oficios jurídicos de la Junta de Castilla y León, Don Ignacio Sáez Villalba. El ilustrísimo señor Don Ignacio Sáez Villalba. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Villarcalleses. Yo aquí mi hija creo que ella está más nerviosa que yo. Yo creo que si ella estuviera aquí diría eso de qué subidón, que en el lenguaje de los chicos quiere decir qué emoción más fuerte. Y bueno, realmente para mí es una emoción muy fuerte el estar hoy aquí con todos ustedes, el estar hoy aquí con todos vosotros. Lo cierto es que cuando sales de casa con el pregón, como es en este caso con el pregón escrito, pues te vas a enfrentar al pregón y piensas que esto va a ser muy sencillo, muy fácil, lo tienes escrito. Solamente tienes que leerlo. Pero bueno, realmente esto no es así porque cuando llegas, como es mi caso a Villarcallo, después de muchos años no haber estado aquí, pues te encuentras con mucha gente, con muchos conocidos, amigos tuyos, personales de la infancia, amigos de tus padres, gente que te recuerda. Pues dicho esto, yo quería empezar con lo que se termina normalmente, que es con el himno de Villarcallo, ¿no? Sentirse feliz y tan a gusto en Villarcallo. ¡Felices fiestas a todos! Tenemos el placer de contar con la banda municipal de la Asociación Amigos de Música de Villarcallo, Bajo la dirección de Don Luis Gamarra Bernardo, que nos van a interpretar el himno de nuestra villa. Y ya solo me queda decir, ¡Viva Santa Marina! ¡Viva! ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Villarcallo! ¡Viva! ¡Felices fiestas a todos! ¡Viva Santa Marina! ¡Viva Santa Marina! Buenas tardes a todos. Por décimo año consecutivo, la Peña La Gotera ha organizado el concurso de licor de guindas Villa de Villarcallo. Este concurso nació con la idea de potenciar el día de las guindas y que la tradición del licor de guindas no se pierda. Y un aplauso muy grande para todos, por favor, porque aunque parezca mentira, tiene su aquel. Ha sido Bar el Sonata. Un aplauso, por favor. ¡Viva Santa Marina! 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 Gracias.